Hola, buenas tardes, perdón. ¡Muy, qué mala, salsita, te quiero! Hola, buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Perdón que lo moleste, mire, estoy vendiendo este pescado para comprar medicamentos para mi niña que está muy enfermita. ¿Será que pueda apoyarme con algo? Pero, ¿por qué vendiendo pescado? Pues, lo que pasa es que he estado pidiendo ayuda y hace rato en una pescadería me lo regalaron. Por si me podía servir para venderlo o tener algo de comida también. ¿Estás seguro que ese dinero es para tu hija? Sí, claro, sí. ¿No estás mintiendo? No, 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 para nada, mire, mi niña está muy enfermita, tengo su receta médica y pues son muy caros los medicamentos, entonces, pues estoy pidiendo 50 pesitos por él, no sé si pudiera ayudarme o con lo que tenga, de verdad sería de mucha ayuda para mí. Bueno, pues sí, esperemos que sea verdad y... ¿Sí? Muchas gracias, mire, pues he estado, como le comento, pidiendo dinero. ¿Qué quiero? Ah, mire, me da, aquí estás, 50 gracias. De nada. Pues sí, está muy difícil la situación, intento a veces agarrar trabajitos o a veces ya pedir dinero, pero muy complicado, la gente ya no nos quiere dar ayuda, muchas veces ni trabajo, por desconfianza y así. Sí, mire, ahorita que salga esta tanda de lotitos, vamos a poner el pescado, pasarlo, y pues para que te lo lleves y se lo coman tu hija y tú, pues ayuden también con eso. ¿De verdad me ayudaría con eso? Claro que sí, sí, de corazón. Muchas gracias, mire. Muchas gracias. ¿Y cómo le va aquí con su puesto de lotes? Pues mira, este, pues a veces regular, porque, pues a veces no soy muy constante. Ok. Porque a veces puedo venir a trabajar y a veces no puedo. Tengo un muchacho que a veces, pues también me ayuda, pero también a veces él no puede. Y pues, tengo yo también a mi señora enfermita y, pues también tengo que estarla cuidando. Qué pena, mire, ¿y qué es lo que tiene su señora? Pues mi esposa, pues también se me puso mala y, pues, vieron que tiene cáncer. Qué pena, mire. Y, pues, todavía está más malita. Lo siento mucho, señor. Y, pues, bueno, o sea, ya decidió ayudarme usted, pero platíqueme por qué usted sí decide ayudarme. Hace poco estaba yo ahí con mi esposa y, pues, pusimos la televisión y, pues, vi una, estaba el papá Francisco hablando. Sí. Y hubo unas palabras muy bonitas que me llenaron. Es ser, que quien quiera ser grande, que sirva a los demás y no que se sirva de los demás. Ah, mire, qué bonitas palabras. Es ser que tenemos que ayudarnos. Claro. Y a lo tanto que tengamos, ayudar a los demás y no aprovecharnos nosotros de los demás entes, sino tratar de ayudarnos. Sí, mire, qué bonito mensaje. Y platíqueme, ¿tu esposa la tiene en casa entonces? Pues, sí, la tengo en casa y, a veces, en el hospital. Y, pues, como te digo, cada vez está más malita. Y, pues, yo trato de, pues, salir a vender mis celotes. O, hay veces que los vecinos, pues, me dan trabajitos de pintar algo en cuarto. Sí. De arreglar la fontanería de su casa. Ok. Otros, pues, me dan ropita o cosas que ellos, pues, para ellos ya es basura. Y, pues, para mí significa dinero. Lo vendo y saco un dinerito para ayudar a mí. Mire, qué buenas personas, de verdad. Muchas gracias, mire, de verdad que también usted está batallando, le está pasando por algo complicado y, y aún así está ayudándome a mí. Sí. Es algo que agradezco mucho, de verdad, de todo corazón. Sí, mire, pues, todos deberíamos estarnos ayudando unos a otros. Sí, mire, yo tengo a mi niña en el hospital civil. Y, pues, ahí estoy en las noches con ella. Ya en las mañanas me salgo a, pues, a ver si encuentro algún trabajito, a pedir ayuda. A veces me toco personas muy buenas también ahí afuera del hospital que, que se acercan con un poco de comida y la regalan para personas que están en situación como yo. Y, pues, es de la forma que, que me mantengo adelante, me motiva mucho mi niñita a echarle ganas. Buenas tardes. Buenas tardes, pero... Sí, ¿le puede dar un hijo? ¿Te encuentro los tiene? ¿20 pesos? Ah, sí, me da una persona. ¿Qué, con qué quiere que se los siga? No, así sí, nada, es para el niño. Ah, no, pues, claro que sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Muchas gracias. Muchas gracias por la... Es que triste cuando escucha uno que la familia abandona a sus familiares. Es cuando, cuando más los necesita, que está enfermito, la gente, pues, evita, rehuye a sus responsabilidades y abandona. O sea, como en este caso, que me dice esto, abandonar a su hijo, qué triste hacer eso. Sí, es muy complicado, pues, como le comento, o sea, mi esposa ya no aguantó vivir en, en esta situación tan difícil, con nuestra niña enfermita. Muchas veces sin tener que comer, sin tener que trabajar los dos, sin tener que trabajar los dos, o sea, es mucha impotencia. Y, pues, por más que nadie ha dejado, yo intento sacar adelante a mi niña. No, sí, muy, muy felicito porque haces eso y que, cuando estás cuidando, estás haciendo todo lo posible, pues, por sacar todo adelante. Felicito. Gracias, gracias y, pues, ahí, andamos echándole ganitas. Y usted me comenta, entonces, que está solo en, en este negocio. Sí, estoy solito y, como te digo, pues, muchas veces la tengo internada en el hospital. Pero, mira, hay personas que todavía están, pues, más triste que nosotros porque, pues, vienen de otros pueblos. Y, pues, ven que se pone muy grave su familiar y los tienen ahí internados por, pues, por semanas o meses. Sí. Y, tristemente, no tienen dinero ni para comer. Y, pues, veo uno, pues, situaciones, escucho historias muy, muy tristes. Lamentablemente, pues, yo les doy consejos ya hoy en día a las personas que, pues, lo poquito que tengan, pero traten de ahorrar un poco. Y, pues, para cuando se den situaciones como las que estamos viviendo, este, digamos, aunque sea un colchoncito para, para poder sacar adelante para la comida, para los estudios, medicamentos. Sí, pues, pero, pues, a veces no se puede. Sí, es muy complicada la, la situación. Y, dígame, ¿siempre se ha dedicado a esto, a, a los elotes? Sí, pues, antes, pues, conseguía mejores trabajitos, pero, pues, estaba bien mi esposa y, pues, sí me daba oportunidad de estar todo el día trabajando. Sí. Pero, pues, ahora que ya se me puso malita, pues, pues, tengo que, quisiera ya todo el día estar con ella cuidándola. Sí. Pues, quiero que se pueda, salir a trabajar, pues, para sacar dinerito. Sí, no, como, como le hacemos para comer. Sí, hay que estarse buscando tiempo, nuevos trabajos. Sí. Darle duro. Sí, sí. Ya verás que vamos a salir adelante. Sí, mira, estoy seguro que sí. Y, pues, mire, muchas gracias por compartirme su, su historia. ¿Usted cree en el destino? Pues, sí, sí, creo en él. Yo pienso que ya a veces las cosas, pues, ya están escritas. Ya, ya, Dios las tiene decididas. Ok. Pues, mire, yo, yo también creo algo así. Sinceramente, pues, sí, creo que Dios tiene algo preparado para nosotros. Muchas veces creemos que estamos pasando por algo muy complicado y de pronto Dios nos puede mandar esa ayuda que tanto necesitamos. Y, pues, si me permite comentarle algo, no he sido muy honesto con usted, primeramente una disculpa por eso. No, no me lo tome a mal, lo que pasa que estoy haciendo un experimento social y este experimento es para ayudar a personas que tengan un gran corazón, a personas que estén pasando por una situación muy complicada. Y, pues, mi principal objetivo es gratificarles esa bondad, el que me abran sus corazones, el que me brinden ayuda cuando la solicito. Y, pues, mire, usted está pasando por algo muy complicado. Me comenta que tiene a su esposa muy enfermita y, aún así, usted decide ayudarme. Entonces... Yo no trato de hacer de buena fe. O sea, yo, por cómo estoy pasando, lo que estoy haciendo con mi esposa, sí, por eso te estoy ayudando. Claro, mire, y de verdad... Pensando en otras cosas. No, no, no. Y yo lo agradezco de todo corazón y por eso me gustaría gratificarle a usted. Eh, mire, ese pescadito que me va a ayudar a cocinar, tiene una sorpresa que estoy seguro le va a servir muchísimo. Si gusta, vamos cocinándolo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí abajo? Pues, mire, como le comento, es una sorpresa, es dinero, es para usted. Pero no, 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 yo no te lo estoy pidiendo. No, es algo que estoy haciendo para gratificar, como le comento, personas con un gran corazón. Usted decidió ayudarme a mí sin pensárselo y eso es para usted. Eso, aprovechelo, estoy seguro que le va a servir muchísimo para su esposa, para sacarla adelante. Y, primeramente, Dios se va a recuperar y va a estar muy bien, le va a servir muchísimo. Dios te bendiga y Dios te lo pague porque si es el dinero que necesito. Sí, claro, y le va a servir muchísimo. Para estar con mi esposa. Sí, así va a poder darle un mejor tratamiento a su esposa y sacarla adelante. No, 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 no. Voy a darles con esto, no está más, más que con el día y dándola. Y platícame, ¿tiene algo que, algún mensaje que decir a personas que estén pasando por situaciones similares? Pues que sí que cuiden a sus familiares, que los gocen, no hay mejor momentos en la vida que estar con uno de su familia, uno, no los abandone, gocen cada minuto con ellos, diganles palabras de amor, diganles que lo aman. Yo veo en usted a una persona muy bondadosa y veo que está echándole ganas, está tratando de hacer todo lo posible por sacar a su esposa adelante, y eso de verdad es muy admirable. Pocas personas aguantan ese peso en sus espaldas y, pues mire, aquí está Dios, regresándole un poquito de lo que usted ha dado, lo que usted ha hecho por su esposa. Es algo que se lo ha ganado usted. Muchas gracias, Dios te bendiga y te dé mucho más. Pues, mire, gracias a usted, primeramente por brindarnos la ayuda y siga así, siga así ayudando a otras personas. Estoy seguro que Dios se lo va a multiplicar. Gracias. 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 Por nada. Gracias. 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 Gracias.